Sube la mano y grita gol 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 I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder I'm a human, siempre gano, ya me acostumbré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Fútbol de la Liga número 69 A partir de este momento, media hora Vos y yo juntos con el esférico Y muchísimos partidos para compartir Y también festejos Vamos a comenzar con las divisiones inferiores Cuarta división, Origone y Sarmiento Sarmiento y Origone, el Milán de Roca Se quedó con la victoria por 2 a 1 Y vamos ahora a los festejos Y a los cumpleaños, sí, porque el tricolor Ambos mundos cumplió 91 años Y como no podía ser de otra manera Lo festejó con su gente Fútbol de primera división Y un clásico de barrio Independiente recibiendo ambos mundos En un partido que tuvo todos los condimentos El trico iba ganando 2 a 0 Terminó perdiendo por 3 a 2 Vemos el compacto con todas las jugadas Y también escuchamos las notas En la cancha del tricolor Partido de cuarta división Con varias emociones Con llegadas por arriba El verde con un tiro de esquina Y el cabezazo muy cerca Ahora el que intenta es Vargas Para Sarmiento Rebote en la cabeza de Corbanini Muy solo, demasiado solo Francisco Masola Puso el 1 a 0 Para Sarmiento La apertura del marcador a través Del número 7 El rebote en Corbanini Muy solo, totalmente allí Linda volea abajo A pesar del intento de Giulio El arquero de Origone Sarmiento estaba en ventaja Por 1 a 0 El equipo de Roca Buscar la igualdad Dije, sí Largo pelotazo Travesaño Que son los dos jugadores de Origone Uno, Claudio Cuello Que pone la cabeza Para igualar el partido Nadie de la defensa de Sarmiento Reaccionó La pelota dio en el travesaño Y en el rebote Cabezazo de Cuello Claudio Cuello Otra vez travesaño Y adentro Para el partido igualado En uno Nos vamos a la segunda etapa El segundo tiempo Partido en empate Al menos en el inicio El equipo de Roca Al ataque Miren el forcejeo Tac Piña Del jugador de Origone Muy cerca Al árbitro Le muestra la tarjeta roja Al autor del primer gol de Origone Vemos la repe Forcejea Con Ortega El zurdazo Y el árbitro muy cerquita Le muestra la roja Impecable La decisión Del juez del partido Y Origone con uno menos Por abajo El verde con el tiro libre Revolcón de Julio Para mandar al córner Otra vez por arriba Pero ahora Origone Grosero error Del arquero Troya La desesperación De Ortega El número 6 Que no llega Y el cabezazo De Jonathan Gallo Para poner en ventaja Al equipo de Roca Origone Miren el centro Frontal al área Lejana salida Del arquero Peina de cabeza Jonathan Gallo Sin saber lo que ocurría Detrás El que no llega Es Ortega Y Origone Que estaba en ventaja Por 2 a 1 El maleficio Parecía para los goleadores De Origone Porque un rato más tarde Se va a ir expulsado Lo tuvo otra vez Más sola Palo Y en el rebote Dos veces En la misma jugada Lo tuvo Origone Para liquidarlo Otra vez el verde A buscar la igualdad Era lo que intentaba El equipo de Sarmiento Que estaba perdiendo el partido Se lo habían dado vuelta Enganche para un lado El rebote El centro Casi casi en contra Que bien Julio El arquero de Origone Para mandar La pelota al córner Atentos a esta jugada Les dije otra expulsión Muy cerca El árbitro Nunca dudó El juez del partido Tarjeta Roja El otro autor del gol Jonathan Gallo También expulsado Y miren la reiteración El enganche Del jugador del verde Tremendo patadón Sobre Colin Eri Y el árbitro Que muestra La roja Origone Se quedó con la victoria New Tester Un nuevo concepto En servicios Pensado para el transporte pesado La nueva incorporación Del grupo Testa Rutas 7 y 65 Junín Elegir un seguro De tu casa Familia Auto Empresa o campo Con el asesoramiento correcto Te va a dar La tranquilidad Que necesitas En nuestra organización De seguros Contas con todas Las marcas Y precios acordes A tu presupuesto Gerardo Bocio Asesor en seguros En Junín Y todo el noroeste De la provincia De Buenos Aires Pergamino Automotores Concesionario oficial Renault Benito Benito De Miguel 912 Junín 0236 44 32 652 Yo tengo la impresión De que en Conti Centro Mi primo más barato Y sin perder el tiempo Está mi solución Muy cerca del centro En Conti Centro En Conti Centro En Conti Centro Para renovar tu casa Para comprar un regalo Para quedar bien con tu vieja Con tu viejo Con tus hijos Hay un solo nombre En el interior Yo te lo aseguro Naldo Lombardi Naldo Lombardi Mucho más que Electrodomésticos Pichetti Concesionario oficial Toyota En Junín Ruta 7 Kilómetro 260,4 www.toyotapichetti.com.ar Feliz y orgulloso Del aniversario De ser presidente Aparte de ser presidente El cumpleaños del club Una institución Que uno quiere mucho Y bueno Feliz la organización Con chicos De direcciones inferiores Que nos colaboran Jugadores de primera edición También que te colaboran Y asumir los dirigentes Y la misma familia del club También que te ayudan Muchísima gente veo Veo que las mesas Están llenas Así que Sobrepasar la expectativa ¿No? Bueno ya se siente feliz Al ver todo lleno Ya uno se queda tranquilo Que la gente le respondió Entonces Te quedan ganas De seguir haciendo cosas Y seguir trabajando Para el club Estaba repasando La historia Y veo que Rudy El apellido Rudy Está relacionado Con mucho Con la historia De ambos mundos Tu abuelo Tu padre Mis abuelos Fue dirigente Así que Mi viejo Fue jugador de club También Mi hermano Que está en Bahía Blanca También fue jugador Tengo mi hermano Yo jugador Mi hermano También fue jugador A su vez Profe de la escuelita De fútbol Ya te liga La misma familia Te lleva ligada El club Entonces Unas emociones Como uno dice En la calle Y bueno Seguimos los pasos Que uno dejó antes Se ve que la institución De a poco va creciendo Y cuesta mucho sacrificio Mantenerla La verdad que Hay que Dedicarle mucho Uno Deja de lado Muchas cosas A veces A veces La familia misma Te demanda Te aguanta Es lo más importante Viste Y bueno Pero si no No hay gente El club No funcionaría Entonces Saben uno Lo bien que está Hablando Para Que hoy en día Un club puede tener 100 chicos a cargo Vestirlo Dale una camiseta Dale Compartir Una merienda Con ellos Y bueno Ya que más que Eso Practicar un deporte Que se sientan Se sientan bien Bueno Vemos mucha comida ¿Cuál es el menú de hoy? Bueno Se me agarrá hambre Una entradita de fiambre Y después Pollo arrollado Con ensalada Postre helado Y una mesa dulce Bueno A pesar del aniversario Es una buena excusa Para reunir A la familia De Amor Y más que nada Es eso La consigna Es reunirlo Para que sea Cada vez más social Más social Se puede hacer el club Mejor esto Bueno Te vuelvo a felicitar Feliz cumpleaños Para un mundo Así que Esperemos que la fiesta Salga linda Sí Va a salir linda Y bueno Gracias a ustedes Por estar siempre con nosotros Que esto ayuda mucho más Tener un poquito de audiencia Para que la gente Ya siga acercando Bueno Estamos con Néstor Viale Una institución Dentro de otra institución ¿No? ¿Cuántos años hace que está acá? No es para acá 35 años Muchos jugadores Muchos técnicos Muchos técnicos Muchos jugadores Muchas alegrías Muchas tristezas De todo De todo Siempre alentando a un mundo Del otro lado Exacto Todo lo que puede tener el pulgo Uno lo ha pasado Hoy está ocupando un cargo En la comisión directiva ¿No? Sí Secretario ¿Y cómo ve Los 91 años De Amos Mundo? Bueno Lo vemos bien Hemos progresado Bastante Aspiramos mucho más Pero la situación económica Es muy muy difícil No No El que van a estar de un lado Se te cae del otro Y vas así Pero vamos Vamos despacito Vamos Bueno Se ven mucha gente Mucha expectativa Muchos chicos dando vuelta ¿Qué les genera a ustedes? Una alegría enorme Porque Desde que estoy yo Por lo menos El 99% De los chicos Que están jugando Los vi nacer en el club Los he fichado Los problemas Que han tenido De lesiones Todos siempre Estaban en el club Lógico que En la directiva No estoy yo Pero La cara visible Porque somos todos Bueno Y de los jugadores ¿Qué han pasado Para Amos Mundo? ¿Quién fue Y que más La llamó la atención? Sí La verdad que hay un montón Para nombrar Y a lo mejor Quedar mal Ahora Últimamente El que más Nos impresionó Que es Tomás Fernández Que está En Boca Que tiene un buen futuro Y creo que Creo que va a llegar Porque es un chico Muy responsable Y sano Que le gusta mucho Que si no pone ganas Como está poniendo él No puede llegar A donde está llegando Bueno Se ve que el club De a poco va creciendo Y es una institución También que está Muy arraigada Al barrio Sí La verdad que sí Vamos creciendo Cuesta Pero vamos Vamos llegando Vamos cumpliendo objetivos Ahora vamos En la cancha Estamos haciendo baños Nuevos Vamos a hacer un salón Saloncito No muy grande Pero para hacer fiestas chicas Nos va a servir Para sacar algún recurso más En fin Vamos luchando Vamos tirando Bueno Desde el hincha Felicitamos al Club Un Mundo Por sus 91 años Y ahora a disfrutar de la cena Bueno Muy agradecido Por haber venido Y bueno Los vemos siempre Los miramos siempre Así que Muy lindo programa Y bueno Sigan así Hasta adelante Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por haber venido Un cumpleaños A ambos mundos Bastante importante Sí 91 años Bueno Todos los años Vamos a tratar de festejar El aniversario del Club Para que la gente Conozca un poco Lo que estamos haciendo Las obras que se van a empezar a hacer Que ya se están haciendo Y se acerquen al Club Y bueno Que vean que hay un montón de gente Que simpatizan por el Club Y para que se acerquen Más que nada Bueno Hay una anécdota bastante importante Con vos Porque sos dirigente Y jugador a la vez Sí Ecuador me queda ya poco y nada Pero sigo siendo por ahora jugador Y Dirigente sí Hace un año Más o menos Bueno Yo ya estaba más o menos Metido en la comisión Me llamaban de vez en cuando Ayudaban en lo que podía Y Bueno Me ofrecieron meterme Y Le dije que sí Es mucho trabajo Pero Realmente formamos un lindo grupo Llamé más chicos Que también están jugando Que son jugadores Y también son dirigentes Así que formamos un lindo grupo De gente joven Gente más grande Gente que hace un montón de años Está en el Club Así que se formó Una linda comisión Bueno Vemos comisión directiva Bastante joven también ¿Qué le aportan? Por ahí algunas ideas nuevas Ganas Porque realmente es muy desgastante Estar en la comisión de un club Es muy desgastante Siempre trabajo y problemas También tiene su alegría Pero bueno Es más trabajo y problemas Que otra cosa Y por ahí uno Cuando recién arranca Le pone más voluntad Más ganas Que por ahí hace 5, 6, 10, 20 Hasta algunos Hace 50 años Que están en el club Que realmente están desgastados De tanto trabajar ¿Ves crecer de a poco O la institución? Sí De a poco siempre se va Se va intentando crecer A paso muy pequeño Porque siempre hacen falta fondos Y realmente sin fondos Es muy difícil crecer Pero bueno Con la ayuda de la gente La misma comisión Se están haciendo obras Estamos intentando Dejar cosas del club Que queden para toda la vida No hacer algo que Que sea Inmediato y se vaya Si no hacer algo Que perdure el tiempo Se ven en el equipo De primera división Muchos chicos del club Hay un buen trabajo De inferiores Sí Las inferiores Hace varios años Ya que el club Viene haciendo Un muy buen trabajo Siempre estamos En la tabla de inferiores Siempre estamos arriba Y en la primera Bueno En los clubes de afuera Pagan por jugar Y bueno Muchos deciden Irse a jugar afuera Y entonces Van quedando los más chicos Pero por suerte Tenemos Chicos para Hacerlos jugar Y que andan bien Por ahí No se nos dan Muchos resultados Pero bueno Es cuestión de tiempo De costumbre De los chicos Que vayan creciendo Y preparando un equipo Que el día de mañana Va a dar mucho calor ¿Cuáles son los pasos A seguir ahora Para la institución? Ahora estamos Haciendo un salón Un salón de fiestas Que es la La misión que tenemos Antes del fin de año Es terminar el salón De fiestas Y además Hacer dos baños Que van a quedar Para la cancha Dos baños visitantes Para masculino y femenino Y después de eso Queremos ver si podemos Hacer el riego artificial Para dejar una cancha Acorde a la liga Que la verdad Que tiene un buen fútbol Y bueno Todos los jugadores De Junín De primera Se van para otros lados Porque Junín Tiene muy buen fútbol Tiene muy buenos jugadores Bueno Con respecto a la cena Una expectativa muy grande Se han llenado las mesas Así que Esperemos que salga linda La fiesta Sí, sí Gracias a Dios Vino toda la gente Que teníamos Planeada Se vendieron todas las tarjetas Que teníamos para vender Y sí Se ve que está todo lleno Ojalá que salga lindo O sea Nos trabajamos mucho Para que sí sea Y vamos a ir trabajando Toda la noche Para que no le haga falta a nadie Y se va a ser todo el mundo contento Bueno Felicitaciones para más mundo entonces Así que Esperemos que sea un paso más Para que esta institución crezca Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por la nota Y bueno Siempre es bienvenido La publicidad para el club Y para que la gente Conozca lo que se está haciendo Gracias Y bueno Y acá haciendo los pollos Para la gente Que viene a comer En el día del aniversario ¿De cuántos pollos Estamos hablando? De 70 pollos Arrollados 70 pollos Arrollados Que lo Lo hizo el señor Que está acá Tomando mate Cansado ¿Ves? Lo preparó él Nosotros lo cocinamos Y además de pollo ¿Qué otro menú hay? Bueno Está la entrada de fiambre Que está servida Va por mesa Por persona Que es un plato Con muy variado fiambre Y ensalada rusa Después sigue el pollo Al libro Con ensalada De lechuga y tomate Después tenemos el postre Y después La mesa dulce Y no sé si algo más Y café Y champán Ah viene completo Los comensales No se van a poder quejar hoy Espero que no Bueno Disacio Un buen apellido Relacionado mucho Con la historia De ambos mundos Desde que nació Desde que nació Siempre hubo una generación De disacio En el club Se va pasando De generación en generación Exacto El mismo sentimiento siempre O más grande Cuando más difícil Es más grande sentimiento Siempre alentando Desde afuera Desde la alambre Desde la alambre Exactamente Bueno ¿Qué expectativas tienen Con respecto a la fiesta? La fiesta que sea Como todos los años Que sea un éxito Que la gente la pase bien Que disfrute Siempre hemos pasado Una linda fiesta Y que estén Toda la gente De Amos Mundo Que estén contentas Nada más ¿Vale estar Muchas horas Al lado de la parrilla Para complacer A la gente de Amos Mundo? Sí, vale Todo vale Todo vale Todo vale Estamos acá Desde las 8 de la mañana Preparando todo Para que las cosas Salgan bien Bueno Esperemos entonces Que salga Como usted lo desee Así que Feliz cumpleaños a Amos Mundos Y que salga todo lindo Bueno Muchas gracias Y que pasen una buena noche Buscas Knife Head Prince Reebok Wilson Columbia Topper Penalty Olympicus Y las mejores marcas en calzado Ropa y accesorios deportivos Fácil Venía Match Deportes Pasá por San Fior Solo con DNI Sin bancos ni financieras Elegí el modelo que quieras 207 Tres puertas Desde 650 pesos Partner Desde 600 pesos 308 Desde 1220 pesos 408 Desde 1350 pesos Visitanos Y sorprendete Tenemos mucho más Para ofrecerte También Vamos a donde vos estás Pasá por San Fior Para asegurarte una victoria Tenés que dejar todo Para asegurar tu casa Tu auto Tu vida Tienes que venir a Garrote Y Asociados Seguros General Paz 391 444 3319 444 3837 544 444 944 144 Comienzo del partido y a disfrutar el clásico de barrio Que terminó con muchas emociones en el cierre del partido Y en el segundo tiempo, la primera parte para el olvido A pesar de algún intento, de alguna situación del tricolor A través de Miranda en dos oportunidades, remates muy altos Pero bueno, algo había que destacar de la primera parte del partido Los primeros 45 también se jugaron, aunque ocurrió muy, pero muy poquito ¿De quién es ese botín del número 11 del tricolor? Sí, de Fernando Disacio, que recupera su botín Y el que iba para buscar la victoria era el tricolor por arriba Con ese cabezazo que veíamos, por fin una llegada del rojo Sin inconvenientes Para Sebastián Serra, para el arquero del tricolor Que iba con otro remate por la derecha del ataque Iba y buscaba el equipo que dirige Diego Carpinella Y el rojo con este remate de Gonzalo del Papa Rebote y córner para el equipo local Atentos al número 4, que va a ser protagonista en el segundo tiempo Linda, volada, para la foto De Serra, el 1 del tricolor Cierre del primer tiempo Complicado el sol para nuestro camarógrafo Mario de Miguel se quedaba con el primer intento De ambos mundos en el segundo tiempo En la segunda parte Por arriba iba el equipo visitante Y en esta jugada rara, pero efectiva Se pone en ventaja Protestas, pedían posición adelantada De Cuna Duarte Que aprovecha al ladito del arco La empuja a la red Y abre el marcador Por fin, un gol en la tarde del Barrio Cielo El cabezazo de Cuna Duarte Para la victoria parcial de ambos mundos Largo pelotazo Y un cabezazo que parecía sin problemas Llegaba el 2 a 0 A través de Sergio de Rocco El festejo del jugador del tricolor Que gana por arriba Mario de Miguel Que no podía reaccionar Y ambos mundos sacaba dos goles de ventaja Dos de diferencia sobre el rojo Venía complicada la tarde para Independiente El equipo de Darío Pérez Que perdía 2 a 0 Pero que iba a buscarlo Llegada por la derecha Tremenda bomba Un golazo de Gonzalo del Papa El número 4 Entre el arquero Serra y el Palo La clavó arriba Y quedaba mucho tiempo más De media hora por jugar El rojo estaba tan solo a un gol Del tricolor Rápido para sacar del medio Y ambos mundos que iba Para intentar liquidar el partido Por arriba este centro Y el que rechaza con los puños Es el arquero de Miguel Sale el rojo Sale Independiente Y con esta jugada Va a buscar la igualdad El que intenta es Facundo Luján Lejos del arco Si no lo puede creer El hincha del rojo La pelota se iba muy pero muy cerquita Otra bomba Mario de Miguel Que controla Y la pelota fuera Y se viene el rojo Les dije Con este enganche Para un lado Para el otro Que linda El remate fue al arco Sin dudas Pero fue con fortuna Y con suerte Porque otra vez El número 4 Gonzalo del Papa Aparece solo para anticiparse A todos E igualar el partido El 2 a 2 Fue remate al arco Sin dudas El de Idieski Pero el que aprovechó Fue del Papa Para poner el 2 a 2 Y enseguida Pegado Otra vez del Papa A la ofensiva El número 4 Tomáselo en la cabeza Se la puso Para el 3 a 2 El tercero Del equipo rojo Lo veíamos Muy solo en el área Apareció Facundo Luján Antes había rematado Y definió del Papa Ahora al revés Centro del Papa Y Luján Para el 3 a 2 Rápido Para jugar Para atacar El rojo independiente Linda pared Idieski Otra vez afuera A la parte externa De la red Tenía chances Para definirlo independiente Pero ambos mundos Que iba Como podía Como intentaba El equipo De Diego Carpinella Y aquí Para hacer un poquito De tiempo La caída De Santiago Idieski El árbitro Gonzalo López Voy a descontar Le dice Al número 6 A Pecolo Que pedía Que se levante rápidamente El número 9 Del rojo Protestas El partido detenido Unos minutos A tomar aire Y lo tuvo Ambos mundos En el final En esta jugada increíble Pifia En el remate Era la igualdad Se lo quedó Independiente Que ganó 3 a 2 Gonzalo Que triunfo ¿Cómo lo viste? Periado Yo creo que Segundo tiempo Salió dormido El primer tiempo Fue muy disputado Y creo que Con sacrificio Logramos empatar Y después Gracias a Diego No da vuelta ¿Pensaron que le iban a dar vuelta O en algún momento Perdieron la esperanza? Sí, no La esperanza No la perdimos Vivimos la desgracia Que nos hicieron los dos goles Pero cuando le contamos Ya supimos que Se lo podíamos patar Y después Bueno, empatamos ¿Por qué cambió tanto Independiente Entre un tiempo y el otro? Porque creo que Como te vuelvo a repetir Es como Entramos dormidos Y después Bueno, pues Sacrificio Y saber Que podemos Logró Al espacio Y después ¿Cuál de tus abueles Te gustó más? Y el primero Porque el que contamos Pues si no Pasaban los tiempos Y si ellos se van a poner atrás Y bueno Gracias a Dios Pueden hacer Gracias Tiene doble sabor especial Este partido ¿No? Por el clásico Con ambos mundos Y por la dedicatoria De compañeros Que ya no están Sí Esta dedicatoria Para Mauro Que te lo hicieron A la familia Y también A Pejo A Luchita Que desde acá Te vamos a dar Fuertes gracias Para todos Y estamos con ellos Y de paso Se quedaron con el clásico Del bar Sí, sí Gracias a Dios Sacamos los corazones Y la dañamos al bar Muchas gracias Gracias a usted Un beso para todos En especial A mi compañero Que era el siguiente Y ya me fue muy grande Bueno, ¿Cómo lo viste? Vivió un partido difícil Como todo Es un clásico Y Sabió uno Bastante difícil Bueno Cambió mucho independiente Entre el primero Y el segundo tiempo ¿Por qué? Sí, porque Sabíamos que podíamos ganarlo Y fuimos caros Porque teníamos buenos jugadores Y sabíamos que lo teníamos que ganar Bueno, cuando iba 2 a 0 ¿Qué pensaste? Sí, que se lo ganaba Se le iba a variar Me metí en el tercero Y se lo ganaba ¿Qué sentiste cuando metí en el tercero? Sí, una alegría Para todos Y para mí también Y para los chicos Que están en el sur También Una alegría para todos ¿Cuál fue el gol ¿Cuál fue el gol que más te gustó De ustedes De los tres? El que le guardó Y la tiana Bueno ¿A quién le dedicabas esta victoria? A todos los chicos Y pues siempre está Maud Vamos con el técnico del trico Bueno, contame cómo lo viste Era un partido Que quedamos con la mano vacía Y me parece que bueno Que en algún momento Lo tuvimos En el 2 a 0 Y estaba bastante controlado Y bueno Con un mérito De descontar rápido de ellos Una gran jugada De Del Papa Y entramos Entre el nerviosismo Ya Creo que se nos vino También el partido de Villa Que en los últimos minutos Se nos había escapado Y bueno En esas pelotas Que quedan ahí Picando en el área No tuvimos la lucidez necesaria Nosotros Y ellos sí Así que se nos termina Escapando un partido Que me parece Que por lo menos No tendríamos que haber perdido ¿Qué diferencia notaste En ambos mundos Entre el primer Y el segundo tiempo? No, mira Por ahí el nervio El cansancio Un poco hizo que Que no tengamos Tanta claridad Por ahí con la pelota Ya en el segundo tiempo Pero Igual así de todo Todos los jugadores Dejaron todo en la cancha Y bueno Se lo echó hasta el final Me parece un poco Que por ahí Correcciones siempre De algunos errores Y bueno Y un poquito De claridad En los últimos metros Por ahí no hubiera permitido Llevarme otro resultado Más allá de la De Rosa ¿Qué fue lo que te gustó Del equipo? No, mira La entrega Es total En todos los partidos Salvo En algún partido Y en algún tiempo Como lo hemos hablado Allá con los chicos Pero Siempre la entrega Es total Y bueno Y hay una mezcla De jugadores De chicos De 16 años Y de 17 Que están Mezclándose Con los de primera Y están dando De la misma manera Que un jugador grande Así que bueno También como proyecto De club Es importante También eso ¿Complica jugar En estas canchas Que por ahí Tienen muchas matas? ¿No se puede poner Río la pelota al piso? Sí Se puede ver complicado Para los dos iguales Así que No pasa por Por determinar El resultado ahí Pero nosotros Que tratamos De inculcar A los chicos Que se juegue Por el piso Y todo Hoy se nos complicó Teníamos un toque más Como para pararla Y darla bien Muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, Sergio ¿Cómo lo viste? Bueno, tuvimos El partido Yo creo que lo teníamos Para ganarlo Y Lo supimos Mantener el resultado Nos Descontaron rápido Y después Nos empataron Y después En un traje De ida y vuelta Pasaron a ganar ellos Estuvimos en el último minuto Una para ganar Y bueno Para empatarlo Y no se nos dijo Más allá del primer tiempo Que terminó 0-0 Pero ustedes Habían tenido Muchísimas más chances Que ellos Sí Nosotros siempre Tratamos de respetar El juego Que nos impone Diego Entonces Tratamos de Mantener los 90 minutos El mismo El mismo estilo de juego Pero A veces Se nos está dando Ahora estamos En una racha negativa Pero siempre tratando De mantener El estilo de juego Que Diego nos impone Con el 2-0 No pensaron Que se les iba a ir así En realidad Creíamos Que el 2-0 Estaba más Para aumentar nosotros El marcador Que para ellos Descontarnos Pero bueno Esto es fútbol Y tarde o temprano A veces se gana A veces se pierde Pero bueno Estamos en una época De transición Donde hay un mix De chico Con grande Hay chicos Están haciendo Sus primeras Armas en primera Y estamos Los más grandes Colaborando Con esa nueva Imposición Que tiene el club Desequilibró un poco El gol El descuento De ellos Están ahí pegados Yo creo Yo creo Que el 2-1 Como que No supimos Mantener el resultado Como que Si yo tenía un poquito Más la pelota Tratar de De bajar el ritmo Al partido Lo hubiésemos ganado Por otro margen Pero bueno Ahora ya Con el diario El lunes No se puede hablar Ya está Perdimos 3-2 Y bueno El domingo Buscar revancha Contra el próximo rival Contame tu buen Un centro frontal Saltamos Entre Adentro del área Saltamos todo Con los marcadores Y bueno Tuve la suerte De golpear de cabeza Y entró al segundo palo Muchas gracias No, por favor Gracias a ustedes Se nos fue La media hora Bueno, en realidad Un poquitito más Te comimos Espero que te haya gustado El programa Por supuesto Nos vamos a reencontrar El próximo lunes Aquí a las 23 En la pantalla del 10 Y si te quedaste Con ganas Podés revivir el programa Clickeando www.ligajuninense.com.ar Nos reencontramos El próximo lunes Chau